Bueno, Vero, sos la gran sorpresa de esta edición. ¿Qué te empujó a decir que sí? No, me empujaron, pero básicamente después del empuje, que en principio fue sorpresivo, me asusté, me atoré mentalmente porque dije, mi programa, viste la cabeza, neurosis. Dije, déjenme probar, quiero mechar con mi programa, no quiero abandonarlo. Cuando hice los dos programas me recopé y dije, bueno, si sigo teniendo condiciones para seguir en competencia, quiero seguir acá. ¿Te has dedicado toda tu vida a lo dulce, digo, en casa, en la intimidad, en el hogar? No, soy más de lo salado y empecé a cocinar cuando nació Antonia, te diría. Soy honesta, antes, o sea, de pendeja era... ¿Las recetas de internet? ¿Googleabas? No había Google en mi época. ¿Buscabas el libro? Claro, era la época de Messenger. Pero la pastelería, no, más que hacer un budín, una pasta frola, no tenía conocimiento. De tus compañeros, los participantes, ¿cuál te divierte más? Me divierte mucho, Damián, me divierte mucho, Mariano, me divierte mucho, Nacho, todos son picantes, sí, divertidos. ¿Y en tu estación sos prolija, ordenada, no? No, soy un cachivache, soy un desastre. Arranco bien como el cuaderno cuando eras chica en el colegio y después ya al final es todo un aporo, un aporo, un desastre. Tenemos de todo, recién adelantaban esto sobre el romance que vamos a... Si hay un romance, no está confirmado, o sea que será misión de pronto, pero hay, a ver, hay, yo flasheo que hay un romance. Ah, bien. Pero no está, no los vi besarse, no los vi tocarse, no los vi frotarse con harina, no. ¿Nos vamos a enterar el lunes o hay que esperar un poquito más? Yo creo que es como una novela, viste que sería muy, viste que viene, coso, primer capítulo. Bueno, vamos a seguir de cerca. A ver si hay beso, no sé. Lo que mejor te salió o te sale en cuanto a postres, ¿qué dirías? Y estoy muy buena, no quiero spoilear, pero hay una de las recetas que yo hice que me la pidió Cristóbal. Gracias, pero... Y me salió mal, me dijo... ¡Ah! ¡Ah! Y me salió mal, me salió mal, me salió mal, me salió mal.